¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Dos soledades predestinadas a nunca conocerse consiguen sortear las trampas del destino y logran coincidir. El dolor, el abandono y la soledad que pueden sufrir los seres humanos son desentrañados en la obra Searol. Escrita y dirigida por Adrián Vázquez, la puesta en escena propone un diálogo entre la música, la danza y el teatro para contar al público una historia de encuentros, desencuentros y esperanza. En Searol lo que nosotros vemos son dos seres que desde su edad más temprana, en la infancia, empieza a permearse de violencia y de crueldad y de pérdidas, pero cómo ellos a través de la danza le ponen una cara optimista, cómo ellos se sobreponen a estas adversidades y logran hacer que el destino en algún punto los junte. Mi personaje es un personaje que se llama Luna y este personaje tiene una característica de ser muy guerrera y al mismo tiempo soñadora. Es un personaje en el que vive de los recuerdos y de las fortalezas que tiene su abuela. Cualquier semejanza con la vida real es mucho más que una coincidencia y la revista Horizontum premia a los escritores que siguen contribuyendo a que el género negro tenga en nuestro país un vivero de historias policiacas. El primer premio de novela negra Horizontum se dio a conocer. De 63 propuestas recibidas, el jurado seleccionó la de David Becerril Flores, la conspiración en Jericó. En la vida, creo que lo importante cuando uno está apasionado por un país es regresar a algo. Creo que este país es un gran amigo que siempre nos ha dado. Hay que regresarle cosas. Y parte de este premio, que fue proyecto de la parte editorial, es sacar una convocatoria de novela negra, cual tuvo un gran éxito. Y fue todo un dilema decidir quién ganara. Y pues ahorita estamos dando ese premio para que ese libro se publique, se difunda. Y sobre todo sacar esos grandes talentos que están ahí escondidos. Pensamos lanzar de la otra parte, no hoy, pero sí un poco más adelante, el de ensayo económico, también como libro. Entonces tendríamos como editorial dos colecciones iniciales, la de novela negra y la financiera. Esto por el momento. Bueno, una tradición añeja y muy rica la que hay en nuestro país a propósito de este género que es la novela negra. Hasta aquí la información. Muchas gracias y muy buenas noches.